El artículo 36, el artículo 53, obligaba a los trabajadores a trasladar sus fondos a una administradora de fondos de pensiones. Le quitamos la palabra deben por podrán, porque como todo es voluntario, ahora antes le dejamos al trabajador la voluntariedad que decida sobre sus fondos, si los traslada o no los traslada. Esta reunión de ayer fue muy cordial, importante, porque coincidimos los tres sectores, trabajadores, lo digo así, empresarios y gobierno. Los intereses, las aportaciones, más los excedentes, son propiedad de los trabajadores.